Hola amigos de YouTube, la estamos pasando un poco mal acá en El Salvador en este momento, anoche se formó una fuerte tormenta tropical frente a las costas de El Salvador y Guatemala, está entrando en este momento a tocar tierra, bueno lo tocó hace unas 3 horas, está lloviendo muy fuerte, hay muchas inundaciones, el día apenas comienza, ya algunas personas me han dicho que se les ha inundado y te quiero mostrar como se ve la situación, al menos desde el lugar donde yo me encuentro ahorita, tengo la suerte de estar en una parte elevada, así que aquí aunque hay mucha agua, el agua corre hacia abajo, me imagino que abajo está muy inundado, en las calles de abajo de San Salvador y te quiero mostrar cual es la situación. Una fuerte tormenta tropical está azotando a El Salvador en este momento, hoy es 31 de mayo, se formó anoche entre la frontera de El Salvador y Guatemala, así que te quiero dejar algunas tomas de lo que está pasando, este es un video de emergencia, seguramente hay gente que la está pasando muy mal, así que no dejes de estar pendiente de lo que está sucediendo en El Salvador, y en Guatemala pues me imagino que está igual, ya tengo algunos reportes de daño, aunque está amaneciendo todavía y habrá que esperar a ver qué dicen las autoridades, se siente el viento en la costa, debe estar mucho más fuerte, yo estoy en San Salvador ahorita y ha llovido pero fuertísimo, en este momento ha disminuido un poco y te voy a mostrar algunas tomas de cómo está la situación aquí en los alrededores de donde yo vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy, esperate Cifro. ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas lluvias y prácticamente ya está inundado todo Aquí el río hasta el revés va al sentido contrario Aquí está inundado es un solo río la calle Ahí está un vecino que quiere tratar de... Aquí vemos cómo está bajando el agua Miren qué fuerte la correntada Ha llovido desde ayer pero esta noche esta madrugada el sistema que nos estaba dejando lluvia se convirtió en la tormenta tropical Amanda y está lloviendo bien fuerte, bien fuerte Allá en el puerto de la libertad hay bastantes inundaciones Esto es San Salvador Miren cómo está Miren cómo está Wow, está fuertísimo Yo nunca había visto así esta calle Está lloviendo fuerte, fuerte fuerte Miren, miren Miren, miren Miren, miren Por suerte yo vivo en una zona elevada de San Salvador Pero toda esta agua Pero toda esta agua va para abajo Y me imagino que ahí abajo la gente no se la está pasando tan bien Seguramente hay muchos lugares inundados Miren la fuerza con la que está bajando el agua Miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren, miren La calle es un solo río Miren, miren Bueno, aquí puede notarse El viento que está haciendo Es un viento más o menos fuerte La tormenta tropical tocó tierra a las 4 de la madrugada Ha llovido fuertísimo Sigue lloviendo fuertísimo Miren, miren Aquí hay una panorámica Allá al fondo debería estar San Salvador Pero no se ve nada por Por las nubes Miren Tengo Un canal tapado Vamos a tratar de destaparlo Este es madera Había una tabla aquí que Con el tiempo se deshizo Sigue lloviendo Ya está llorando constantemente Ya tiene muchas, muchas horas De estar lloviendo Tengo un medidor de viento Como ven, el viento ahí está Es fuerte el viento Este es un aparatito meteorológico Que yo tengo Y ahí está Creo que voy a entrar Porque está Bueno Bueno, así la situación Voy a entrar porque está comenzando A venir la lluvia muy fuerte Y puede ser peligroso aquí donde estoy Sobre todo por algún rayo Que pueda caer Estoy en una parte elevada de la ciudad Así que pueden caer rayos acá Así que amigos, esta es la situación En El Salvador Así que amigos, esta es la situación en El Salvador Vamos a esperar las noticias en el día Y ojalá que no haya pérdida de vidas humanas Estamos también en cuarentena Con la pandemia Y esta situación se vuelve más complicada aún Y bueno, si te gustó mi video Por favor deja un like, un comentario Y si aún no lo haces, suscríbete a mi canal Y si aún no lo haces, suscríbete a mi canal Y si aún no lo haces, suscríbete a mi canal Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Pens ótimo! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.